¡Made in Heaven! El 2B es uno de los más calmados y serenos del tipo y cumple las normas de la unidad Yorua que prohíben las emociones. Parte de la unidad Yorha que empuña la espada para retomar la tierra. Un androide modelo de combate de uso general perteneciente a la unidad Yorha. Luchan contra formas de vida mecánicas utilizando ataques de corto alcance con golpes de espada y ataques de largo alcance con sus vainas del sistema de apoyo. Los androides de la unidad Yorha tienen prohibido por reglamento tener emociones, pero cada modelo tiene su propia personalidad. Mientras que muchos androides de tipo B tienen una personalidad belicosa, los 2B tienen un carácter relativamente tranquilo y sereno. Confía profundamente en 9S, con quien comparten actividades operativas, y a menudo actúan de forma temeraria preocupados por su seguridad. 2B fue enviada a tierra como parte de la operación 243 o descenso. También puede utilizar el sistema de apoyo PopBot 042 Apoya 2B, para ataques a larga distancia. Lleva gafas de combate sobre los ojos. 2B es tranquila y serena, pero también un poco brusca, y desarrolla sentimientos especiales por 9S a medida que trabajan juntos. Unidad de apoyo que acompaña a los androides de la unidad Yorha y les proporciona combate y navegación hasta el siguiente destino. Además de los ataques de fuego a larga distancia, también tienen una función de apoyo móvil. A la 2B la acompaña el Pop 042 de coloración blanca, y a la 9S el Pop 153 de coloración negra, pueden acompañarse simultáneamente hasta 3 Pop 042 y 3 Pop 153. Como no son ni apensantes independientes, no realizan un pensamiento complejo, pero si intercambian información entre si para facilitar la acción operativa. 2B posee una gran habilidad de combate al destruir múltiples robots en un combo. 3B pudo hacerle frente a máquina con una sierra gigante durante un tiempo, lo suficiente como para debilitarla hasta que 9S le diera el golpe de gracia. Pudo rivalizar momentáneamente contra un Goliath. Infantería variable combinada de destrucción de fortalezas tipo Engels. Las armas son una forma de vida mecánica deformada y combinada de tipo máquina pesada Marx. En tiempos normales, se disfraza como una estructura, y cuando se combina con dos Marx, se activa como un arma superdimensionada. Se han avistado múltiples unidades, y los registros muestran que la unidad con número de producción 110-B se fabricó en 11934-DC. Marx. Grandes formas de vida mecánicas con forma de maquinaria pesada. Una máquina es el brazo de un Engels, por lo que se supone que hay al menos el doble de Engels en producción. La rueda del cucharón de excavación del extremo puede girar a gran velocidad, destruyendo fácilmente cualquier estructura que toque. Durante el anime se le dio gran movilidad contra este robot. Aunque fue salvada por 9S. Más adelante 2D y 9S encontrarían un lugar donde docenas de robots estarían reunidos. Los cuales formaron una enorme esfera de donde salió un androide, el cual a futuro lo conoceríamos como Ara. Una forma de vida mecánica que ha evolucionado de forma peculiar, con una apariencia muy similar a la de un androide. Nació en una zona desértica, pero está compuesta principalmente de silicio, un material especial que le confiere un aspecto completamente distinto al de otras formas de vida mecánicas. Ha experimentado una evolución asombrosa, aprendiendo de los ataques que ha recibido y adquiriendo los medios para contrarrestarlos uno tras otro. Curioso y deseoso de aprender. Le interesan especialmente los humanos y tiene una obsesión extraordinaria por los humanos que escaparon a la luna. Conforme atacaban a Adam, este iba evolucionando hasta el punto de entender la situación y volverse tan fuerte y resistente que 2B. Al asesinarlo lo único que consiguieron fue que se duplicara y naciera Eva. Una forma de vida mecánica muy parecida a un androide, nacida al mismo tiempo que Adam. Dependiente de su hermano Adam, básicamente nunca actúa por su cuenta. Es indiferente a su aspecto, pero a regañadientes lleva calzoncillos y pantalones, tras haber aprendido de su hermano mayor del registro humano. A diferencia de su hermano, no le interesa leer ni comer, pero llevará a cabo cualquier acción a las órdenes de su hermano. Durante el anime, Adam mostró una gran fuerza cuando atacó el área de pelea ocasionando un gran cráter y derrumbe a la zona. En En la novela ligera tenemos un poco más de información acerca de Adam y Eva. Fui creado por las máquinas. Los violentos androides seguían atacando, y las máquinas entraron en un estado de desesperación. Estaban a punto de ser aniquiladas. Las máquinas buscaron en la red. Para derrotar a los androides, pensaron que podían utilizar a los humanos, que eran los creadores de los androides. Pero había muchos humanos. Las máquinas no sabían a qué humano imitar. Buscaron más en la red. Finalmente dieron con el nombre de Adam. El primer humano, creado por Dios. Los humanos crearon a los androides, y Dios creó a los humanos. Adam fue creado a imagen de Dios. Por eso las máquinas decidieron crear a Adam. Ese soy yo. Las máquinas agotaron el poder de sus núcleos para crearme, y ya no son capaces de funcionar. Pero los androides eran muy fuertes, y fui derrotado. Antes de que mi cuerpo fallara, busqué en la red para ver que podía protegerme. La respuesta llegó en el nombre de Eva. Al igual que las máquinas me crearon con el nombre de Adam, aparentemente yo creé otro ser con el nombre de Eva. Digo aparentemente porque no tengo recuerdos de ese momento. Después de eso, nos mudamos. Las máquinas que me crearon y el lugar en el que vivíamos se echaron a perder. Eva me dijo más tarde que las máquinas fueron aplastadas por los escombros y reducidas a un montón de escombros. Eva quiere copiar todo lo que hago. Pero entonces, ¿quién soy yo para copiar? Eva XV muy ansioso por desarrollar sus capacidades motoras, pero no tanto por adquirir idiomas o conocimientos. Incluso cuando juega a ser humano, es más feliz cuando juega a un juego físico, y no se entusiasma tanto cuando lee un libro o escucha música. Esto es un problema. Necesitamos ser inteligentes. Eva es mi otro yo. Tanto Adam como Eva derivan de mi esencia. Pero Eva se refiere a mí como hermano mayor. Ese es mi papel, como primogénito. Eva tiene el papel de hermano pequeño, el segundón. Aunque tenemos la misma esencia, tenemos caras y características distintas. Hay demasiadas cosas que no entiendo. Los humanos fueron criados y educados por padres y maestros. Pero yo no tengo ni lo uno ni lo otro. Tengo que nutrirme, educarme e informarme para alcanzar la iluminación. Estoy solo, aturdido, al comienzo de este viaje. El camino es largo. A veces pienso en el pecado. Al fin y al cabo, somos criminales que destruyeron el paraíso antes de que el paraíso pudiera exiliarnos. Los primeros humanos, una vez desterrados del Edén, necesitaron sabiduría para sobrevivir tanto tiempo. Así que necesitamos una cantidad aún mayor de conocimiento e inteligencia para vivir sin depender de nadie ni ser engañados por nadie. Sin depender de nadie, una vida de autorregulación y aislamiento total. Ese es el camino que debemos recorrer. Tengo sentimientos encontrados hacia nuestros creadores que nos cargaron con este destino. Si tuviera que poner mi emoción en palabras, sería odio. Más adelante en el parque de atracciones se verían en la situación de enfrentar. Los grandes tanques son individuos peligrosos con una potencia de fuego abrumadora gracias a sus nueve cañones y una gran movilidad debido a su trayectoria infinita, pero este identificado en el parque de atracciones dispara con feti y balas decorativas y se considera básicamente inofensivo. Sin embargo, cuando reconoce una presencia hostil, cambia a proyectiles mortíferos y muestra un rendimiento comparable al de sus especificaciones originales. Después de varios ataques el tanque fue destruido. Después de derrotar al tanque, se enfrentarían contra Beauwboid. Beauwboid es un gran organismo mecánico con aspecto de cantante de ópera obsesionada con la belleza. Se viste utilizando partes de otras formas de vida mecánicas y cadáveres de androides. Se cree que ha evolucionado de una manera única, con ataques de Akil utilizando androides que han sido convertidos en armas mientras aún estaban vivos, y un gran número de armas montadas dentro de sus faldas. Beauwboid puede usar cadáveres de androides para atacar y usar como distracción. Es un robot que tiene múltiples ataques pero una debilidad bastante obvia, la cual 2B aprovechó para usar su pot y atacar su núcleo de energía con un disparo y destruirla completamente. Posee un gran dominio de armas, logrando manipular con gran profesionalismo una lanza para acabar con múltiples robots. También es una excelente combatiente mano a mano, demostró acabar con robots sin usar armas. Aunque también con un ataque cargado de su espada partió a la mitad 3 robots y de colateral un piso de un edificio. En la novela también se dijo que era imposible para un androide de tipo S derrotar a uno de tipo B. Uno de los mejores armamento de 2B es la unidad volante. Equipo utilizado por las unidades Yorja para el descenso a la tierra y las misiones de su presión. Además de poder entrar solo en la atmósfera, está armado con gadling, pseudo y misiles. Puede transformarse en dos formas. Una forma de vuelo que enfatiza la velocidad máxima para viajes de larga distancia, y una forma dinámica que enfatiza la movilidad en combate. Su librea se basa en el negro, pero cambia el blanco cuando lo equipan individuos con autoridad de comandante, a efectos de identificación. Su funcionamiento es extremadamente costoso y durante el entrenamiento solo se pueden utilizar simuladores. Con esta pudo hacerle frente a Grune. Grune es una forma de vida mecánica de más de mil metros de altura, construida para destruir androides. Fue encerrado en el fondo del mar debido a su ferocidad, atacando incluso a las máquinas de su propia especie. Cada parte de su cuerpo está armada y recubierta de un grueso blindaje, lo que hace imposible que las armas ordinarias le alcancen con eficacia. También tiene un ataque en, ondas electromagnéticas, que provoca diversos trastornos funcionales en los androides. Aunque al final, fue destruido por un arma de fuerte impacto aqueada. Cuando 2B se puso en busca de 9S se tocaría con Adam, después de un breve enfrentamiento lo terminaría atravesando con su espada matándolo en el proceso. 2B le tira tremenda patada a Adam que atraviesa un muro y múltiples estructuras de concreto. Solo que en esta ocasión a quien terminó asesinando fue a Eva. A finales del juego, 2B se enfrentaría contra Voxy. En forma de vida mecánica multipiernas Voxy. Tiene la capacidad de emitir ráfagas eléctricas desde las puntas de sus patas y está equipado con 3 unidades de disparo en su parte delantera. También descarga pequeñas esferas autodestructuras desde sus escotillas traseras, y sus esferas conectadas pueden empujarse hacia afuera para ser utilizadas como armas. También puede convertirse en esfera retrayendo su unidad de disparo y sus patas hacia el interior de su cuerpo. 2B pudo mantener a raya Voxy el suficiente tiempo hasta que nueva 9S llegara y los destruya impactándolo con una unidad volante. Después de la destrucción aparecería Eva, reuniendo un ejército de robots para atacar en forma... Al del juego Eva tendría más poder y quería conseguir una venganza por su hermano Aram. Eva tenía a disposición varias piezas de los robots para atacar o defenderse, lo que dificultaba el enfrentamiento. Incluso usando estas piezas podía formar una esfera donde podía regenerar su salud. Al final 9S le lanzó un ataque con estas mismas piezas entrando en un choque de puños que destruyó ambos brazos y finalmente 2B remataría a Eva con un ataque provocando una explosión. Pero esto solo era el comienzo para un nuevo Power Up de Eva. En esta situación ambos se encontraban debilitados como para enfrentar... ...argo lograron debilitarlo y con la espada rota de 2B terminó por atravesar su cabeza de lado a lado para terminar con su vida. En el anime... En el anime Adam forma una criatura gigante en forma de Eva. Y aquí si es 9S quien derrota a Adam, hackeándolo y usando un arma de tipo 40. Quería escalar de 2 quien interceptó una bala de un rifle de asalto a corta distancia. Pudo igualar a 2 quien es esta misma 2. Tipo atacante que usa una espada, responsable del combate a corta distancia, su configuración de personalidades ordinarias sin distinciones, un tipo tímida de carece de confianza, de repente fue nombrada capitán durante una situación de emergencia, y aunque se siente perdida respeta a sus aliados y se esfuerza por protegerlos. Esta misma 2 pudo destruir un robot grande en conjunto con otra compañera de un ataque. Y también pudo resistir un ataque de gravedad. Y de las mejores hazañas podríamos considerar que los protagonistas son capaces de enfrentar a Emil en su verdad. Una misteriosa tienda de cualquier cosa que recorre la ciudad abandonada, una misteriosa forma de vida que en su día fue desarrollada como una poderosa arma experimental. Puede que haya pasado tantos años sola que haya perdido la mayor parte de su memoria. Ha adquirido un cuerpo parecido al de una motocicleta de 3 ruedas y se dedica a pedalear, pero las estridentes canciones que toca para atraer a los clientes son ruidosas y han causado malestar entre algunos registros. Se desconoce el propósito de sus actividades. Su verdadera forma son múltiples esferas gigantes que en conjunto atacan desde tierra o aire. También poseen escudos que impiden ataques físicos de corta o larga distancia. Sin embargo todos los protagonistas son capaces de derrotar a Emil, uno de los jefes más fuertes en todo el videojuego. También tomemos en consideración las cajas negras. Con estas mismas 9S y 2B pudieron derrotar a 3 robots marks causando una enorme explosión. Cajas negras. Esta unidad solo está instalada en el modelo Yorja, el más avanzado de los androides. De hecho, se ha apropiado del núcleo de las formas de vida mecánicas enemigas, por lo que puede decirse que la aeronave Yorja tiene la misma estructura de conciencia que las formas de vida mecánicas. El motivo de la adopción de la caja negra se basó en la decisión de que, dado que todas las aeronaves Yorja son armas que acabarán siendo eliminadas, no es permisible desde un punto de vista humanitario montar en ellas unidades de IA ordinarias. Se ha confirmado que varios aviones Yorja se han convertido en enemigos como resultado de un mal funcionamiento de la caja negra. Cuando varias cajas negras entran en contacto entre sí, se produce una reacción de caja negra que desencadena una potente explosión. 2B y 9S utilizaron estratégicamente esta técnica para destruir unidades Yorja que habían sido contaminadas por super armas o virus lógicos y se habían vuelto hostiles. Con las cajas negras, 4 pudo destruir el monte Kala y asesinar a todos en un radio de 250 kilómetros. También puede ser tan rápida que es capaz de ver los movimientos y el mundo a cámara lenta. 2B puede atacar a tan altas velocidades que ella simplemente se vuelve invisible. En el apartado de Axe tenemos, autosuficiencia. Al ser androides no necesitan oxígeno ni comida. Inmortalidad tipo 4. A pesar que mueran, pueden transferir sus datos a la base de datos del búnker para usar otro cuerpo. Control de armas, hackeo y manipulación de datos. Las unidades de Yorja poseen un sistema de defensa que les permite hackear. Creación de campo. 2B pudo crear un campo de fuerza para defenderse. A través de los chips obtiene Axe como Creación de ondas de choque. Amplificación de estadísticas. Invulnerabilidad. Curación. Absorción de daño. Resurrección. Etc. También algunas armas le otorgan Axe como Creación y teletransportación. Proyección de energía. Manipulación de explosiones. Control mental. Antes de descender al reino de lo infernal, Dante estaba comprometido con su verdadero amor, Beatrice. Sin embargo, antes de que los dos pudieran casarse, Dante fue llamado a marchar en las cruzadas. Antes de irse a las cruzadas, Beatrice acordó entregarse a Dante fuera del matrimonio solo si él juraba en su cruz que sería fiel. Dante estuvo de acuerdo, y los dos compartieron uno anoche juntos. Antes de irse al día siguiente, Beatrice le dio a Dante su cruz como regalo de despedida. Mientras Dante estaba en las cruzadas, un obispo le dio a Dante y a sus compañeros cruzados la absolución preventiva por cualquier pecado que pudieran cometer. Con la bendición del obispo, Dante procedió a cometer actos imperdonables en nombre de Dios. Cuando terminó su misión, Dante regresó a casa y descubrió que su padre y Beatrice habían sido asesinados. El alma de Beatrice apareció ante Dante, pero solo para ser llevada rápidamente a las profundidades del infierno. Sin pausa, Dante la persiguió hasta el oscuro abismo. Una apuñalada en la espalda no es nada para Dante. Puede destruir parte de un puente de un solo golpe de su guadaña. Puede derrotar a la bestia de Asteria, la cual puede destruir un gran muro de roca sólida con un par de golpes. Puede incluso controlar a estas bestias montándolas ya sea para atacar o incluso... Puede derrotar a demonios guardianes, pertenecen al tercer coro de ángeles caídos, soldados de élite del ejército del infierno. Se enfrentó contra Marco Antonio, un poderoso general romano. Marco Antonio fue un político de general romano que fue miembro del segundo triunvirato. Cuando el segundo triunvirato se disolvió y estalló la guerra civil, Antonio huyó a Alejandría, donde se convirtió en amante de Cleopatra. Finalmente Antonio fue atacado por Octaviano y, al borde de la derrota, se suicidó. Cuando se suicidó, pensó que Cleopatra ya había hecho lo mismo, pero en realidad todavía estaba viva. Cleopatra se suicidó dos semanas después. Puede derrotar a los demonios del arco, el primer y más alto rango coro de ángeles caídos, tenientes del ejército del infierno y miembros originales de los caídos. Lucho y derroto a Francesco, hermano de Beatriz. En nombre de Dios, ¿por qué nos ha abandonado? ¿En nombre de Dios? El asesinato se comete solo en nombre del asesino. Busca tu redención, hermano. Haz buen uso de mi alma. Beatriz, hermana. En el cómic fue derrotado de manera muy rápida. Ya que solamente bloqueó uno de sus ataques y posteriormente lo atacó por la espalda. Los espíritus del infierno mencionan que Dante es muy poderoso, capaz de desgarrar la trama del mismísimo infierno. Dante logró hacerle pelea a muerte, el segador de almas que corta el lazo que une cuerpo y espíritu y conduce a los muertos al más allá. La muerte es un ser imparcial que espera a cada alma. Viene a recoger el alma de Dante durante su viaje a casa. A su lado, la muerte lleva una guadaña, que utiliza para cosechar las almas de los vivos. Logró quitarle su propio guadaña y usarla en su contra para matar a este espectro. Dentro del cómic, Dante mató a muerte con mucha facilidad, apropiándose de su guadaña. Se batió a duelo contra Rey Minos, el tiránico juez del averno del segundo círculo que analiza los pecados de los condenados antes de sentenciarlos a su lugar eterno en el infierno. Situado dentro de una gran sala de audiencias al final del limbo, el Rey Minos se sienta y juzga las almas de los condenados. Con su juicio final, las almas son sentenciadas al lugar que les corresponde en el infierno. Aunque ciego, el Rey Minos es capaz de atrapar almas con sus tentáculos y leer sus pecados con los sentidos que le quedan. Después de juzgar a cada alma, el Rey Minos las arroja a una rueda ensangrentada con púas que las envía gritando a su destino final. Dante es capaz de hacerle daño así como resistir sus golpes, capaz de arrastrar su cuerpo tirando de su lengua para finalmente matarlo con la misma máquina de tortura que el propio Rey Minos usaba para los mu... Igualmente fue asesinado rápidamente por Dante en el cómic. Pero esta vez usando únicamente su guadaña sin la necesidad de la cuchilla del Rey Minos. Derrotó a Cleopatra de manera muy estúpida teniendo en cuenta que anteriormente había creado un tornado gigante y su altura era prominente. Cleopatra la reina del niño es la soberana del segundo círculo y Dante la mató de un cuchillazo. Cleopatra... Cleopatra fue la faraona de Egipto durante la época de Cayo Julio César y César Augusto. Después de que Marco Antonio abandonara Roma, en una disputa con Octaviano, se unió a Cleopatra y tuvieron tres hijos juntos. Después de que Antonio y Cleopatra fueran perseguidos y derrotados por Octavio, se suicidaron, supuestamente por la picadura de un áspir. En la mayoría de los relatos se decía que Cleopatra era una gran belleza y seductora para algunos de los hombres más poderosos de su tiempo. Dante encuentra a Cleopatra en el segundo círculo, Lujuria. Lucho y resistió ataque de Cerberus, monstruo de tres cabezas que vigila la entrada del tercer círculo y despedaza y desuella a los pescadores. Cerberus es el guardián de la gula. Alguna vez fue un ser humano y ahora es el gigante, completamente deforme y repugnante torturador de los glotones. Toma las almas que lo rodean y las escupe de su boca para atacar a Dante. Dante debe encontrar una manera de alimentar a Cerberus con algo que lo mate. Es capaz de cortar sus cabezas con su guadaña y destruyó su tercera cabeza a pura imagen. Se enfrentó contra Aliguero, el padre de Aliguero, el padre de Aliguero, Dante, soportando los golpes de su cruz pecados del padre, así como también dañarlo y finalmente derrotarlo. Derrotó a su padre de un ataque dentro del cómic. Puede controlar a Flejias, un gigante que puede destruir grandes estructuras del infierno de un golpe. Terrotó a su padre de Aliguero, el padre de Aliguero, el padre de Aliguero, el padre de Aliguero. Te se encuentra por primera vez con Fleguias en la base del río Styx, pero Fleguias está completamente bajo el agua, por lo que Dante solo ve la parte superior de su cabeza, que parece una balsa que puede llevarlo a través del río. Después de que Dante cruza el río con su cabeza, Fleguias emerge del agua y comienza a atacar tanto a Dante como a otros enemigos. Finalmente, Dante lo domestica usando la guadaña y puede controlarlo. Dante usa su control sobre Fleguias para obtener acceso a la ciudad de Dish y al círculo de la herejía. Dante se enfrentó contra Lucifer en el último círculo del infierno. Lucifer fue una vez un ángel santo que residía en el paraíso con Dios. Era el ángel más alto entre el orden de Dios y se volvió arrogante en su belleza y estatus. Cuando Dios creó al hombre, a Lucifer se le ordenó velar por la tierra. Vio el amor que Dios tenía por el hombre y se puso celoso. Lucifer decidió que ya no quería servir a su señor. En cambio, buscó más poder para poder sentarse en un trono por encima de Dios. Lucifer, con varios otros ángeles seguidores, inició una guerra en el cielo contra Dios y los demás ángeles. Lucifer fue derrotado en su guerra contra el cielo y, junto con los ángeles que lo siguieron, fue expulsado del cielo y descendido hacia el infierno. Lucifer ahora espera a Dante dentro del círculo más interno del infierno. Soportó sus más grandes golpes así como Lucifer reconoce a Dante lo suficientemente capaz como para que él y Dante dominen los tres reinos del más allá, haciendo referencia al cielo. Finalmente Lucifer dio la cara y se combatió contra Dante en un mano a mano. Vemos como Dante se mantiene a la par con Lucifer, quien aparentemente está yendo a la salida del infierno a pura velocidad. De todas maneras si no están convencidos, el ángel Gabriel llegó hasta el último círculo por Beatriz en aproximadamente... Dante derrotó a Lucifer con ayuda de todas las almas que había consigo. Este poder, Dante, podemos usarlo juntos. Tú y yo, amigo mío, piensa en lo que podríamos conseguir. Prefiero no hacerlo. Dante, puedo hacer que te reúnas con Beatriz. Juntos dominaremos los tres reinos del más allá. Eso no va a suceder. Juntos dominaremos los tres reinos del más allá. Lucifer fue igualmente vencido de manera rápida en el cómic. Fue sellado por Dante ya que Lucifer mencionó que borraría todo lo bueno del universo. Esto igual se menciona en el juego. En el apartado de Axe tenemos... Inmortalidad, tipo 7. Dante en sí ya está muerto como menciona Lucifer al final juego, así que técnicamente no se le puede matar ya que está muerto. Interacción no física. Puede dañar almas y espíritus en general. Manipulación de alma. Puede absorber almas para usarlas como maná, así como absorber almas pecadoras del infierno para liberarlas de su redención. Magia y vitalidad. Dante puede usar magia y ciertas habilidades pueden regenerar su vitalidad. Reflexión de ataques vía ojos de Lucía. Reacción instintiva vía ira de Filipo. Manipulación de fuego vía la guadaña de muerte. Regeneración. Aumento de estadísticas, fuerza, velocidad, resistencia, etc. Invulnerabilidad y aumentado de estadísticas vía armadura divina la cual protege de Dante de cualquier ataque temporalmente. Manipulación de hielo vía camino recto. Con pecados de padre puede usar múltiples cruces que usa para luchas contra las almas. Con la fruta suicida puede desestabilizar a los demonios temporalmente. Creación de campo de fuerza y aumento de estadísticas vía redención. Múltiples de habilidades más vía reliquias. Kat es una chica bastante entusiasta, capaz de manipular la gravedad a través de su gato Dusty. Sin embargo esta es su identidad después de ser traicionada por la gente de su reino y haber caído al mundo bajo. Pues en realidad ella es la reina alúa del reino de Eto. Los principales enemigos de Kat son unas criaturas llamadas Nevi, las cuales poseen un punto débil, un orbe rojo que puede ser destruido y con ello los Nevi también son destruidos. Kat puede enfrentarse a múltiples Nevis a la vez. Bien pude destruir Nevis más grandes o de alguna categoría en especial con una técnica especial que potencia su ataque. Esta manera ha derrotado a múltiples enemigos de categoría más peligrosa. ¡Gracias! ¡Gracias! También pude enfrentar a Junika, la cual tomó el lugar de Kat como guardiana de la ciudad después que esta se ausentará por un año, lo que significa que se enfrentó a alguien con la misma experiencia de combate. En el final del primer videojuego se enfrentó contra un arma militar llamada Anemone, la más poderosa hasta el momento. La cual estaba destruyendo la ciudad de Xeville. Cuando logró derrotarla, esta se reactivo pues es un arma construida a partir de la energía de los Nevis. Así que ahora era un arma híbrida entre tecnología y Nevis. Sin embargo después de una larga batalla y con la ayuda de Junika y Raven, Kat pudo destruir a Anemone. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto se muestra mejor en el manga, donde vemos a Kat con mejores movimientos de combate. También puede reaccionar y pelear contra enemigos que son más rápidos que la vista humana. Ya que ni siquiera Reaven podía verlas moviéndose. Puede resistir ser golpeada por la misma Reaven, esta chica tiene los mismos poderes que Kat. Cuando llegó a la dimensión de Beat, este le dijo que debía desbloquear sus verdaderos poderes. Ya que sus memorias se estaban restaurando, sus poderes originales estaban saliendo, y dependía de Kat si los liberaba o los seguía reprimiendo. Entonces con la ayuda de Beat logró desbloquear sus nuevos poderes. Uno de ellos era el estilo lunar, donde su cuerpo se volvió más ligero. Con esta habilidad su velocidad aumenta considerablemente. Pudo rivalizar más adecuadamente contra Reaven, incluso esta no podía ver de dónde venían los ataques de Kat ya que se movían muy rápido. Kat también puede pelear contra un grupo de militares que también usan robots como armas. Puede rivalizar contra las fuerzas especiales parejamente. Pudo destruir un aparato tecnológico que absorbía la energía de su amiga Zekil, Kat intentó destruir las barreras de defensa usando su estilo lunar, pero todo intengo era inútil. Entonces para esto usó su otra habilidad llamada estilo Júpiter, la cual les contaría al estilo lunar, pues el estilo Júpiter aumenta su peso y fuerza, pero disminuye su velocidad. Dando un solo golpe terminó por quebrar toda la barrera de defensa y rescatar a su amiga. Kat junto a Reaven se enfrentaron contra Durga y Kali, dos chicas que resultaban normales, pero en realidad tenían habilidades sorprendentes como Kat. En otra dimensión, Kat podía rivalizar contra un clon suyo que poseía un clon. Kat tiene las mismas habilidades que ella. Al final del segundo juego, Durga se transforme en una enorme plasta amorfa de carne combinada por energía de los navis. En esta pelea fue necesaria la ayuda de Reaven para que Kat pudiera derrotar a esta pinche cosa fea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Divadlo! Un arma de defensa y ofensa, incrementando todas sus estadísticas para causar más daño. En el verdadero final, aparecería una entidad llamada la Fuerza Destructiva, la cual estaba ocasionando la destrucción del mundo. Sin embargo Kat pudo rivalizar contra ella, incluso contó con la ayuda de Kali, quien apoyaba a Kat en congelar a toda esta entidad para golpear su punto débil. Durante la pelea Kat uso mucha energía y todo su poder para intentar frenar a esta bestia, un ejército de gatos y cuervos se dirijan contra la Fuerza Destructiva, sin embargo esto no fue suficiente para derrotarla definitivamente. La Fuerza Destructiva De un agujero negro, de lo contrario acabaría con el mundo. Kat en general no muestra mejores hazañas más allá de las últimas en cada videojuego. Pero para que esto no sea tan corto, explicaré un poco de la cosmología de Gravity Rush y sobre el personaje más poderoso de este. Kiania dice que el mundo es un sueño. El sueño de Kiania. Kat y todo lo que hay en él son solo productos cristalizados de su imaginación. Kiania es la guardiana de los sueños. Mantiene a Kiania anclada en el reino entre los sueños y la realidad. Kiania puede crear mundos a partir de fragmentos del subconsciente de Kat. Fue en este mundo donde Kat debía recordar sus memorias para liberar sus poderes bloqueados. Durante el juego Kat se encontraría con un viajero que le dice que nadie lo ha podido ver durante años. Menciona que él junto a su esposa fueron arrojados a una dimensión espacio-temporal diferente. Dice que hay un campo gravitacional tan poderoso rodeando el mundo que distorsiona el paso del tiempo. Tanto así que el viajero suele desaparecer de repente. El hecho de que Kat pueda ver al viajero se debe a la superposición de sus respectivas dimensiones espacio-temporales, en cuyo caso las posibilidades son verdaderamente ilimitadas. Lo curioso es que cuando el viajero desaparece y Kat lo vuelve a encontrar en otro lugar este dice que la variación entre sus respectivas líneas de tiempo lo hace percibir todo esto como una sola conversación. Bueno, en teoría, si pudieras saltar de un lado a otro entre las dimensiones, ese podría ser el caso, pero como no puedes, es solo una cuestión de percepción. El viajero intentó producir energía gravitacional artificialmente, lo que provocó un denso campo gravitacional que deformó el espacio-tiempo. Si se pudieran replicar los efectos del experimento, las cosas podrían volver a la normalidad. Cada vez que Kat se encuentra con los viajeros, algo sucede que distorsiona su percepción del flujo natural del tiempo. El tiempo tal como lo conocemos fluye hacia adelante. Causa y efecto. A causa B, lo cual causa C. En fin, mucha plática para solo dar una introducción a un posible multiverso. Vid posee su propia dimensión llamada Brink, la cual es una dimensión entre dimensiones. Los creadores mencionaron que el mundo no fue creado por los sueños de los dioses, sino por los sueños de la humanidad. Y los propios dioses no pueden escapar para siempre de las leyes de este mundo. Estos dioses o creadores, vendrían siendo los más poderosos dentro de Gravity Rush. En el apartado de Axe tenemos, manipulación de gravera, telequínesis, teletransportación, reflexión de ataques, sellado, regeneración, fusionismo. Como una singularidad tendría, borrado existencial, invocación, manipulación animal, incorpóneo. Líder de los autobox. La fuerza de Optimus Prime le permite enfrentarse a casi cualquier amenaza de Septicón. Optimus puede equipar poderosas combinaciones de Minicón. En modo vehículo, su forma de camión arrea a través del enemigo con un impacto devastador. La versión que trataremos en este video es la versión de la trilogía de Unicron. Empezando con su videojuego de 2004 desarrollado por Atari. Pasando por los cómics publicados por Dreamweave Productions y finalizando con los animes. Durante el juego el principal armamento de Optimus Prime es una arma que puedes disparar láseres y misiles. Destruyendo otros Transformers fácilmente. En determinado momento una enorme flota resulta ser un Decepticón que se convierte en un enorme robot de fácilmente 50 metros o más. Su principal debilidad era la cabeza. Así que Optimus Prime pudo derrotarlo fácilmente atacando en este lugar. Energía que pueden tener los Transformers es algo alta. Pues uno de ellos puede fácilmente destruir una montaña usando su ataque de láseres. Teoptimus se enfrentaría cara a cara contra Megatron, el líder de los Decepticons. Esta fue una batalla corta. Pero lo más random es que al terminar la pelea toda la área está colapsando y debajo de ella había un lago de lava, si bien Optimus quiso salvar a Megatron y este se negó y arriesgó su vida. Para finalizar Unicron tomando únicamente forma de planeta llegó al planeta de Cybertron para destruirlo. Sus ataques cubrían gran parte del planeta. Inesperadamente varios Minicons se juntaron para darle un power-up a Optimus Prime y este pudiera hacerle frente a Unicron. Incluso el tamaño de Optimus aumentó ligeramente. Los ataques de Unicron podrían afectar hasta una ciudad y Optimus podía resistirlos sin problemas. Unicron es un antagonista con una debilidad muy tonta, pues es básicamente destruir sus núcleos de energía para debilitarlo. De esta forma después de destruir sus núcleos Unicron simplemente explota. Y eso es todo. Eso es todo, dentro del videojuego las hazañas no son tan sorprendentes, tampoco en el anime, ni en los comics, pero continuemos. Orgulloso y poderoso líder de los valientes Autobots, Optimus Prime ha jurado proteger a los inocentes de las malvadas ambiciones de los Decepticons. Mira por qué Megatron está tan interesado en ver a este tipo arrojado a la chatarra espacial. Su compañero Minicon es llamado Sparkplug. En modo vehículo, Optimus Prime se convierte en un poderoso semicamión y trailer. Cuando Optimus Prime se transforma en modo robot, el remolque del camión se abre y se convierte en un centro de comando móvil. Esta estación base Minicon tiene rampas, plataformas de tiro, pistas y un helipuerto, y puede albergar hasta 15 Minicons. Optimus Prime, un maestro guerrero y veterano de innumerables guerras, siempre está en la primera línea de batalla, liderando la carga Autobot contra los malvados Decepticons. Puede recibir... ...los de Megatron. Este mismo había conseguido las armas más poderosas del universo, el Star Saber, el Cosmotector y Astro Blaster. Que usaría para poder conquistar el universo. Estas armas podían incluso destruir la tierra de un ataque. Y cuando Megatron se propuso destruir la tierra, Optimus Prime corrió al rescate para interceptar el rayo destructor con su energía. Sin embargo este no resistía del todo este ataque e incluso vemos como pierde su color. Aún así Optimus dio todo de sí mismo para repeler el ataque y usarlo en contra de la misma arma para destruirla. Sin embargo después de tanto daño, el cuerpo de Optimus había quedado hecho polvo y este se destruyó completamente dejando nada. Lo que por sí mismo muestra que el poder de Optimus no resiste a... Pero no se preocupen que más adelante Optimus vuelve a la vida y apenas regresando manda a la chingada de un ataque a Megatron. Optimus regresa en un destello de luz. Esto gracias al increíble poder de los Minicons y la trama claramente. Un poco sobre la clásica historia de los Minicons. Unicron, el destructor del caos, había sido destruido, pero a un precio muy alto. Cientos de Transformers habían muerto, entre ellos Optimus Prime, líder de los Autobots, que dio su vida para asestar el golpe mortal al devorador de planetas. Sin embargo, los supervivientes tuvieron poco tiempo para llorar la pérdida, ya que el mundo natal de los Transformers, Kybertron, parecía estar destrozándose tras la batalla. Los que habían sobrevivido huyeron del planeta. Los Decepticons, liderados por Bloodgeon, buscaban nuevos mundos habitados que conquistar. Los Autobots, que apenas lograron escapar de su devastado mundo gracias a la previsión de su nuevo líder, Grimlock, los persiguieron para proteger a las civilizaciones atacadas. Y en lo más profundo de Kybertron, quedaban unos pocos, un grupo de humanos, llevados por error a Kybertron para la gran batalla contra Unicron por Primus, el creador de los Transformers. Liderados por el alienígena humanoide I.Q., que portaba en su interior la fuerza vital de su otrora compañero binario Optimus Prime, descubrieron una leyenda, el último Autobot, que poseía el poder de la recreación y podía sanar el mundo devastado. Finalmente reactivado tras milenios de letargo, el último Autobot sabía que el planeta necesitaba ayuda para recuperarse por completo, pero sus talentos también se necesitaban desesperadamente en otra parte. Podía sentir el dolor y el sufrimiento de los Autobots a manos de los Decepticons en el lejano planeta Kloh. Usando datos extraídos del ser fusionado de I.Q. y el recién reconstruido Optimus Prime, el primer Autobot aprovechó las energías de la matriz, la fuerza vital extendida por Kybertron tras la destrucción de Unicron, y creó una nueva raza de Transformers, los Minicons. Dentro de cada pequeño robot residía un trozo de la chispa del último Autobot, un enlace a su vasto pozo de poder, sintonizado con el planeta mismo. Este poder les permitió ayudar a dar forma al planeta, además de defenderse de las criaturas oscuras liberadas de las profundidades de la antigua Kybertron. Cuando el último Autobot se llevó a los humanos y a Optimus Prime fuera del planeta para reunirse con sus aliados en Kloh, los Minicons se unieron y comenzaron la tarea de reconstruir, pero, al igual que sus hermanos mayores, cada Minicon también tiene, en última instancia, libre albedrío. Hubo quienes se preguntaron por qué debían reconstruir un planeta para aquellos bultos de gran tamaño que lo abandonaron. Algunos simplemente ansiaban poder y carnicería, un sentimiento que se magnificó tras descubrirse los Datatracks de la historia que detallaban a los Decepticons y sus planes de conquista galáctica. Y así sucedió que muchos se unieron, planearon y se escondieron, utilizando tácticas de guerrilla para atacar a los demás, robando suministros y destruyendo lugares vitales, retirándose rápidamente a los niveles inferiores de Kybertron para planear su siguiente movimiento. Los Autobots y los Decepticons volverían algún día, pero en Kybertron ya había comenzado un nuevo conflicto. Al final de Energon, Optimus Prime y Megatron tienen una batalla final en el cuerpo de Unicron, Optimus lanzó a metros de distancia a Megatron y más adelante este se volvería a encontrar en riesgo de morir, pero Optimus intentaba salvarlo. Sin embargo el egoísmo de Megatron es más grande y cayó a un agujero dentro del cuerpo que... Con el poder Primus, Optimus pudo aumentar su tamaño y fuerza y pudo mover el planeta Kybertron con sus manos. Unicron es capaz de destruir planetas con un solo ataque. ¿A qué? Incluso estos planetas y soles son tan pequeños para él que caben en sus manos como un balón. Unicron no solo es una amenaza para el planeta Kybertron, sino para todo el universo. Él es tan peligroso que incluso Megatron sabe de la necesidad de destruir a Unicron para que no presente ninguna amenaza a la existencia. Aún así Optimus Prime con el poder de Primus le hizo frente a Unicron, incluso creó una barrera de protección en gran parte del sistema solar para que los demás no se vieran afectados. Optimus agarraría a Unicron para implosionar junto a él. La fuerte explosión dejó lo suficientemente débil a Unicron como para que Optimus lo rematará con un ataque especial y atravesara de lado a lado el cuerpo de Unicron. Más adelante tendría su batalla final contra Megatron nuevamente, ambos se repartían golpes a la par. Hasta que Megatron le mostró su verdadera forma a Optimus, ahora se hacía llamar Galvatron. Pero de igual manera Optimus pudo mostrar esta verdadera forma. El impacto de sus puños generaba electricidad hacia todos. Optimus usa su poder combinación Spark para desintegrar el poder de ambos, pero tal hazaña lo dejó derrotado mientras que Megatron seguía. Unicron lo junta y la prueba se ha metido. En el anime de Kiberthron se nos explica que, después del nacimiento de la galaxia, el bien y el mal, estos dos poderes formaron una rivalidad. Con eso no había preocupación, porque había equilibrio. En un elemento similar a Matrix de Galaxy Convoy, el dios maligno fue sellado. Pero debido a eso, el equilibrio entre el bien y el mal se desmoronó. La destrucción de ese equilibrio ha aparecido en esta época como una distorsión. Esa es la verdadera naturaleza del gran agujero negro. El dios maligno que acabo de mencionar nació con Primus y la galaxia. En otras palabras, el bien y el mal, los dos son uno. Para destruirlo primero Primus debe recuperar su conciencia que está dividida en las cuatro fuerzas planetarias. Su Spark debe ser restaurado. Para embarcarse en el plan del puente espacial era necesario establecer las cuatro fuerzas planetarias en un planeta. Este gran agujero negro está amenazando con destruir el espacio-tiempo, y Primus era el único que podía destruirlo. Realmente como dije, en el anime Optimus Prime no demuestra grandes hazañas a menos que reciba algún power-up que claramente es otorgado por la trama. Por ejemplo cuando Megatron lo atacó por la espalda este volvió a morir, y solamente pudo ser revivir. De energía en Ergon. Cuando dos Transformers estaban aumentando su poder, su energía era equiparada como para destruir un planeta e incluso Optimus sabía que podía morir con un ataque así. Aunque también cuando Galvatron absorbió poder del agujero negro mencionó que podía tomar el universo de los planetas desaparecidos y recrear ese universo a sus deseos. Pero Optimus Prime pudo darle un fuerte golpe a pesar de la diferencia de poder entre ambos. Algo también destacable es cuando se abre otro agujero negro que corta el espacio-tiempo. Y los Transformers pueden meterse dentro de este para viajar a otros lugares. Pasando con los cómics. Para el líder Autobot Optimus Prime, la verdad, la justicia y la libertad son más que meras palabras. Son los derechos que Primus otorga a toda criatura viviente y aquello por lo que Prime sacrificaría su propia vida. Tras recibir los más altos honores posibles durante su estancia en la Academia Militar Kibertroniana, Optimus Prime fue el cadete más joven en haber sido ascendido al rango de comandante de campo activo antes de graduarse. Desde entonces, Prime ha dedicado desinteresadamente su existencia a la erradicación de la amenaza de Septicón, y fue el responsable de liderar el contraataque que repelió su primer gran asalto a Kibertron. Con el avance de Septicón temporalmente detenido. Se pidió a Prime que adoptara el manto de guardián de la ciudad cibernética de la provincia Autobot, y fue bajo su guía y atenta mirada que se permitió a todo el planeta disfrutar de una nueva era de paz y tranquilidad. Sin embargo, esta paz duraría poco gracias al resurgimiento del movimiento de Septicón. Lideradas una vez más por el déspota Megatron, las fuerzas de Septicón regresarían blandiendo el poder de la subtribu kibertroniana conocida como los Minicons. A pesar de librar una guerra aparentemente interminable contra las fuerzas de Septicón durante millones de años. La devoción de Prime a la causa Autobot aún no ha flaqueado. Es esta dedicación a sus ideales la que no solo inspira la lealtad eterna de sus soldados, sino que también infunde miedo en las chispas de cualquiera que intente subvertir esos nobles principios. Armas y habilidades. El sujeto es uno de los Autobots más grandes y poderosos físicamente. Habiendo servido bajo la tutela de Skarvenger, se ha convertido en un experto en muchas formas de autodefensa kibertroniana, así como en el uso de la mayoría de las armas de fuego y artillería Autobot estándar. Además, el sujeto es capaz de entrar en una versión mejorada del proceso Powerlink conocido como Supermodo. En Supermodo, Prime es capaz de combinarse con los componentes de su remolque, haciéndose así más grande y poderoso. Esta forma superior proporciona a Prime una mayor fuerza y resistencia, así como otras mejoras que incluyen, entre otras, la proyección y manipulación de energía. El sujeto también es capaz de mejorar aún más este modo, uniéndose a otros Autobots como Headseer y Overload. Debilidades. El sujeto no muestra debilidades físicas. Sin embargo, su naturaleza desinteresada a veces puede utilizarse en beneficio de su oponente. Pudo resistir un ataque de Megatron que lo mandó volando contra unas rocas. En los cómics aparece una tecnología que es capaz de consumir realidades. Pues en esta obra ya se nos introduce el multiverso. Otras dimensiones separadas del universo por un horizonte de eventos cuánticos. Hay muchas tierras paralelas y cibertrones, algunas sutilmente diferentes, otras radicalmente. En la obra los llaman tanto mundos paralelos como dimensiones alternas, existiendo un número infinito de universos paralelos. Optimus obtuvo el poder de muchos Minicons. La esencia de los Minicons de su mundo, unidos en una matriz de infinitas posibilidades. De esta manera obteniendo un increíble poder que le permitió detener aquello que iba a destruir su universo y que con anterioridad ya había destruido más universos. Y así culminamos con esta versión de Optimus Prime. Ya que como tal cada versión dentro del multiverso tiene su propia cronología y hazañas propias y haces un sagling entre las diferentes versiones del multiverso ya entraría en una versión compuesta. Pues por ejemplo un Optimus Prime de otro universo posee una espada capaz de rasgar el espacio-tiempo y a medida que la Tierra desaparece en otro universo, la energía destruye los mundos a través del universo. Sin dejar nada, ni siquiera el frío vacío del espacio. Este acontecimiento es nuevamente mencionado en otro cómic, donde vuelven a mencionar que debido a esto todo el universo fue destruido. Aunque eso sí, ya que Prime pudo hacerle frente a Unicron gracias al poder de Primus podemos indagar más en este antagonista. El consumo es el núcleo del ser de Unicron y la característica dominante de esta entidad oscura y divina. Devora todo lo que encuentra a su paso, desde basura espacial hasta mundos enteros, plenamente consciente de las nefastas consecuencias que estas acciones tienen para los seres vivos, pero sin arrepentirse en absoluto de ello. Unicron existe por encima y más allá de esas mezquinas preocupaciones morales, buscando únicamente absorber todas las cosas para saciar su insaciable e inexplicable deseo de más poder. Este hambre insaciable ha llevado a la criatura conocida como Unicron no solo a través de galaxias enteras, sino también de universos y dimensiones enteras. Dado que los procesos mentales de Unicron, por no mencionar su inmenso tamaño, lo sitúan en un plano de existencia mucho más allá de la forma de vida media, a menudo emplea agentes para prepararse el camino y hacer frente a cualquier ser mortal que pudiera interponerse en el camino de sus objetivos. Estos agentes suelen ser seres superpoderosos con los que Unicron se ha encontrado y que le han impresionado durante sus viajes. El propio Unicron se tambaleó y fue aparentemente aniquilado por la fuerza combinada de los Transformers y los Minicons, pero muchos desconfían de que esta fuerza de la naturaleza pueda ser destruida alguna vez. Armamento y habilidades. Las habilidades del sujeto son incomprensibles, con poderes que parecen infinitos para los espectadores mortales. Del tamaño de un planeta. El sujeto puede absorber fácilmente la mayoría de los mundos para alimentarse, aumentando aún más sus niveles de energía. También puede transformarse en un robot gigantesco. En términos de capacidad ofensiva, el tamaño del sujeto lo convierte en un monstruo imparable, pero también posee numerosos métodos de ataque, como baterías de misiles y otras armas de escala planetaria. Incluso la voz proyectada mentalmente por el sujeto puede tener un efecto desconcertante y dañino en quienes la escuchan. Posee una red defensiva que funciona como un sistema inmunológico para impedir que pequeñas amenazas se infiltren en su superestructura, este sistema de defensa se basa en abundantes copias del Minicom conocido como The Arden. Debilidades. Prácticamente invulnerable en el sentido físico, el sujeto puede ignorar la mayoría de los ataques con un olvido que trasciende la mera arrogancia. Sin embargo, está desprotegido a nivel mental y espiritual ante conceptos como la inocencia y la pureza. Las ideas básicas de bondad son intrínsecamente incomprensibles para el sujeto, siendo tan antitéticas a su naturaleza que una dosis concentrada de ellas puede confundir o incluso destruir los sistemas corpóreos del sujeto. Esta puede ser la razón por la que los Minicons suponen una amenaza para el sujeto como grupo. El núcleo de Unicron es descrito como la más potente fuerza en este o cualquier otro universo. El tiempo no es un río, ni un tapiz. Es un vasto océano en el que todos estamos sumergidos. Estamos empapados de inevitabilidad. Cada movimiento envía ondas que se extienden en anillos concéntricos, interactuando con ondas creadas por otros, creando nuevos patrones, nuevas realidades, ramificando posibilidades. Cada momento es creación y destrucción, cada acción es una piedra lanzada que rompe la superficie del tiempo. Algunas piedras son más grandes que otras. Destructor de mundos hambrientos sin fin, el alma de Unicron es la entropía sobrecalentada al final de todas las cosas, igual que la propia esencia de Primus es el cálido aliento de vida a su comienzo. Son pesos opuestos en una balanza y colgando de la balanza está el universo infinito y todo el vasto alboroto de la creación. Durante el largo letargo de Primus y Unicron, me retiré de Kibertron al Gran Golfo del Tiempo, observando, esperando mi momento, y preparándome para el día en que mis habilidades como guerrero fueran de nuevo requeridas. El despertar de Lord Primus y Unicron me trajo de vuelta de las profundidades del tiempo. La guerra del equilibrio comenzaba de nuevo. La mera existencia de Unicron causa daños en el tejido del espacio-tiempo, creando remolinos entrópicos y ondas de choque cuánticas capaces de borrar galaxias enteras de la existencia. Durante décadas, he estado detrás de él, evitando los daños que podía. Se dice que Unicron es prisionero en un cuerpo físico, y por ende es incapaz de destruir más de una realidad a la vez. Sin embargo Kibertron es el eje estable del multiverso. Un Kibertron, una multiplicidad que existe simultáneamente a través de las infinitas realidades barra destruye un aspecto, y esa realidad pronto se desmorona. Kibertron persiste, protegido por las matemáticas ordenadas de su propia existencia. Una curva única e infinita a través de todas las realidades. Real la única cosa verdaderamente única en toda la creación. Unicron no puede destruir algo que está en todas partes sin estar él mismo en todas partes. Y por fin, gracias a su nueva prisión y su proximidad a Kibertron, tiene esa oportunidad. Un vector de amenaza que Prime ni siquiera sospecha. Así como la gravedad del agujero negro destroza el tejido de esta realidad, también permite que Eda realidad se extienda a otras. La singularidad Unicron se replicará en una dimensión tras otra hasta que sustituya a Kibertron en el centro de un infierno infinito de la nada. Aunque dicho todo esto, sabemos que Optimus Prime no escala directamente de Unicron, pues el único igual en poder es Primus. También quiero decir que los Transformers usan portales de distorsión para viajar largas distancias, incluso usan estos portales para viajar entre universos. Por ende no tienen velocidad inconmensurable. En el apartado de Axe tenemos Vuelo Optimus puede sacar alas para volar Autosuficiencia Al ser robot no necesita comida, aire o dormir Transformación Puede convertirse en un trailer Armamento Posee múltiples armas a su disposición Inmortalidad tipo 1 y 2 Manipulación de energía Fisiología inorgánica Longevidad Una noche oscura y tormentosa en la aldea Lajan de Ignas hace apenas 3 años, un misterioso extraño entregó a Faye al cuidado del jefe Lee. Un pintor muy querido y respetado, su pacífico mundo se hace a nicos momentos después de que comienza la aventura. A partir de ese momento, las pérdidas de memoria y los inquietantes flashbacks plagan a Faye. Con la ayuda de compañeros de confianza, Faye se embarca en una noble cruzada contra villanos repulsivos. En el camino, los aliados se convierten en enemigos y los enemigos en aliados. Antes de que termine la misión, Faye hace muchos descubrimientos notables, a medida que se resuelven las dudas sobre su misión pasada y actual. Excepto por un breve periodo, Faye es el punto focal de toda la historia y siempre lidera el grupo. Faye, un artista marcial extraordinario, es muy duro en una pelea. Faye tiene 3 Gears a su disposición, cada uno más poderoso que el anterior. Weltal, Weltal 2 y Xeno Gears. Sufre una pérdida parcial de memoria debido a un incidente previo a su llegada. A Faye le gusta enseñar artes marciales a los niños y todos los aldeanos la adoran. Su hobby es la pintura, una habilidad que parece haber heredado de un maestro artista. Desde un principio Faye pudo resistir una explosión que terminó destruyendo su pueblo natal. Esto es con... Esto es confirmado más adelante por Dan quien culpa a Faye por haber matado a todos en el pueblo. Más adelante un personaje llamado Graf nos platicaría más sobre Faye. Este nos cuenta que Faye tiene un gran poder, y es un poder que Graf necesita para cumplir su misión. El dolor nacido de la tragedia de Faye, fue el catalizador para activar su poder. El poder de Faye es para poder destruir a Madre Dios. Ese es el destino y propósito de Graf, poder destruir a Dios. Faye puede rivalizar con una especie de tiranosaurio Rex, aunque para poder derrotarlo necesito de su mecha. En que los humanos y Dios vivían juntos en un paraíso en el cielo. Con la protección de Dios, no había miedo a la muerte y los desastres naturales eran completamente desconocidos. Entonces, un día, los humanos comieron una fruta prohibida que les dio una sabiduría increíble. Pero Dios expulsó a la humanidad del paraíso por su pecado. Amargados por haber sido expulsados del paraíso, los humanos utilizaron la sabiduría adquirida para crear gigantes. Con estos gigantes planeaban desafiar al mismo Dios. Pero Dios tramó su ira sobre ellos. Todos los que desafiaron a Dios fueron destruidos. Pero el propio Dios no salió ileso. Llevándose el paraíso consigo, el Dios herido se enterró en las profundidades del océano para dormir durante ones. Antes de irse a dormir, Dios usó el poder que le quedaba para crear humanos de buen corazón para vivir en este planeta. Se dice que estas personas son nuestros antepasados. Cuando Val le pregunta a Faye dónde obtuvo su mecha, este le responde que lo tomó prestado. Pero Val dice que este mecha es el anfitrión para el espíritu del asesino de Dios. Más adelante Faye derrotaría a Calamity, un mecha un poco más grande que el suyo, sin embargo lo derrotaría usando una técnica un poco peculiar. No fue así, que ni siquiera Faye sabía sobre esa técnica, no tenía idea de lo que había hecho. En el videojuego hay dos personajes llamados el Der. Los cuales piensan resucitar a Dios. Dios despertará de su largo sueño después de que el hombre haya poblado la tierra. Entonces Mahanon también despertará. Ariel para dice Mahanon fue un lugar que cayó a la tierra. Su arca, es el bloque central donde Mahanon está sellado. Esa es la fuente de la sabiduría de Dios. Un paraíso de conocimiento. Usando ese conocimiento, resucitarán al Dios despierto y construirán nuestra arca. Para llévalos a ambos al gran universo. La construcción de su arca la usarán para reinar sobre las fuerzas de Dios en este gran universo. La creación del ángel Malak. El proyecto M fue con el mismo propósito. Estos seres fueron arrojados a la tierra en soledad junto con Dios. Son huérfanos que no pertenecen al planeta. Los humanos no nacieron en este planeta. Hace mucho tiempo llegaron aquí desde otro cuerpo celeste. Son seres de un planeta alienígena. Por eso hay varias regiones en el planeta y por esto es que no hay registros humanos antes de hace 10.000 años. Esa es la voluntad de Dios. El resurgimiento del Dios ha sido predestinado desde antes del tiempo anterior al Génesis. Los élders buscan ser uno con Dios. Logrando un nuevo Animus, volverán una vez más a los cielos estrellados. Ese es el significado de su existencia. Faye es descrito como el tan esperado hombre de Dios, que llevará consigo a las personas nacidas en este mundo a un nuevo horizonte. Tal es el destino de El contacto. Así es como el emperador llamó a Faye. Faye es Faye, pero también es él quien. Faye destruyó a Elru, causó heridas graves a Kar, hundió Elidrasil, mató a los subordinados de Rico en Kislev. El Esid. Posiblemente en lo que Ando no diga bien esto, pero básicamente Faye tiene otra personalidad llamada Ide. Faye, es decir, tiene un trastorno de identidad disociativo. También conocido más comúnmente como personalidades múltiples. Es un trastorno mental en el que una persona tiene múltiples personalidades. Faye, tiene una personalidad destructora dentro de él llamada Ide. Al principio estaba estable. Su disociación ocurrió poco después del ataque en Lajan, después de que hizo todo explotar. Poco a poco, el número de incidencias de su desvinculación y su duración fueron aumentando. Y luego en Solaris ocurrió la manifestación completa de ello. Graf intencionalmente provocó la manifestación de Ide, con el único propósito de destruir a Dios. Graf fomentaba la manifestación de Ide, pero no tenía el control adecuado sobre él. Dejando de lado el trastorno de Faye, este se enfrentó contra Dora, un enorme tanque transformable. Parte emocional de la personalidad actual de Faye fue sellada por su padre a través de algún método. Y ahora con los cimientos despejados de la personalidad de Ide. En términos informáticos, es como construir una personalidad simulada sobre la parte compatible del sistema operativo. Esa es la razón por la que Faye no recuerda su pasado. Esos aproximadamente 10 años de recuerdos están bajo la supervisión de Ide. Mientras Ide no entregue voluntariamente los recuerdos, no hay forma de que Faye lo sepa, ya que ni siquiera existía antes del momento en que Ide fue sellado. La personalidad actual de Faye es una personalidad subdesarrollada que se construyó dentro de los 3 años de vivir en Lajan, estudiando y adquiriendo las reacciones de otras personas. De ahí que no sepa afrontar plenamente situaciones repentinas o emocionales. Es solo que, en cuanto a estructura, su personalidad se construyó sobre la de Ide por lo tanto, coloca a Faye en una jerarquía inferior. Es por eso que cuando Ide está activo, Faye no lo recuerda. Ide solo se manifiesta cuando la energía mental de Faye está en un estado debilitado. Es un misterio en sí mismo que la personalidad de nivel inferior de Faye tiene algún control sobre la personalidad de nivel superior de Ide. Es obvio que existe una tercera personalidad. Ide llama a esta existencia cobarde. Este cobarde puede ser la personalidad fundamental de Faye. En otras palabras, la manifestación de Ide no está controlada por Faye, pero está controlado por la personalidad conocida como el cobarde. Al mismo tiempo que le molesta este cobarde, obviamente también le teme. Desde cierto punto de vista, este cobarde es el que ayuda a mantener al actual Faye en control. No sabe nada de esta tercera personalidad de Faye. La personalidad fundamental de Faye no sale a la luz si este despierta, se volverá uno con ello. En otras palabras, existe la posibilidad de que la personalidad original completa puede ser restaurado. Básicamente, siempre y cuando no le pase nada a Faye que pueda desafiar su existencia Faye puede ser él mismo. Se dijo que Graf manipuló el diábolo para destruir al mundo, y ese poder dentro de Ide es demasiado similar al de Graf. En las profundidades encontraron una forma alienígena. Estaba parcialmente podrido y petrificado, un ser gigante y grotesco. Emitió un inexplicable aire de intimidación. Quizás fue el miedo a lo absoluto que surgió de lo más profundo de sus instintos heredados. Este ser es conocido como Deus, en esta ocasión tendrían su primer enfrentamiento. La creación del ángel Malak. La creación del ángel Malak. El ejército de Dios para reinar sobre el vasto universo con, y la construcción de un arca divina. Estas armas se denominaron Yahvé, el sistema de armas de invasión interplanetaria. Hay un objeto llamado Zojar. El circuito neuronal central y la fuente de energía que controla todo el sistema, desde las armas hasta la nave nodriza. Graf menciona que la ausencia de ira es un impedimento para que Faye utilice su verdadera fuerza. El impulso de masacrar y aniquilar, la compulsión de destruir a tu oponente. Semejante ira es poder para el alma. Al eliminar a tu enemigo, logras la primera sublimación de ese impulso. Es esta misma sublimación la que saca a relucir los poderes ocultos dentro de uno mismo. Pero, aferrándonos a la razón. Reprimir la ira y el deseo hace que liberar el verdadero poder sea un sueño dentro de un sueño para Faye. Por ejemplo, cuando la ira apareció en su corazón, el Mecha respondió. Lo que extrajo tal poder del Mecha fue verdaderamente el impulso de su alma. Ese era ir. Se llegó a mencionar que Deus es la manifestación física de Dios. Las reliquias anima son en realidad un conjunto de partes que conforman, Deus, la manifestación física de Dios. Recuperan sus poderes o funciones originales. Alineándose con su pareja destinada. Un omni gear que ha perdido su respectiva reliquia anima, no es más que una marioneta. Se convierte en un mero recipiente o contenedor en el que no hay contenido. Eji también estaba destinada a convertirse en una con Dios. El Iain es realmente una de las partes de Dios también. Este Deus, al que llamamos Dios, es un sistema de armas de invasión interplanetaria que fue construido en la antigüedad por humanos de otro planeta. Fue creado como un arma automática que podría actuar según su propia voluntad para tomar el control de un planeta objetivo. Pero deberías haber sabido esto al mirar los registros de Razael. De todos modos, durante una prueba, Deus se volvió incontrolable. Liberó su poder y aniquiló un planeta entero. Los creadores de Deus descubrieron que su inconmensurable poder era una amenaza demasiado grande y, por lo tanto, lo cerraron por la fuerza. Para analizar la causa del problema, su núcleo fue desmantelado y colocado en una nave de pasajeros de emigrantes interplanetarios para ser transportado a otro planeta. Al darse cuenta de esto, el Deus desmontado resistió. Intentó apoderarse del barco de pasajeros que era. Transportarlo. Sin embargo, como última línea de defensa contra la fuga de Deus, sus creadores destruyeron inesperadamente toda la nave, enviándola a estrellarse en este planeta. Deus sabía que no podría escapar de la explosión o del impacto inminente y por eso separó su núcleo del reactor de energía Zojar. Zojar es lo que impulsa a todos los Gears de este planeta. Es el generador maestro el que transmite su energía a los generadores esclavos de nuestros Gears. También es la fuente de todo el poder del éter que utilizan los habitantes de este planeta, utilizando los desplazamientos de energía causados por la actualización de posibles fenómenos futuros. Este modificador del Zojar tiene la capacidad de producir cantidades infinitas de energía. El núcleo que se desprendió del Zojar, la computadora biológica Kadomoní, se estrelló contra este planeta primitivo. Activó, persona, su planta de soporte vital que puede generar materia orgánica. Usando esto, se preparó un sistema genético para el día en que Deus resucitaría. Así, los primeros humanos fueron creados a partir de allí, el emperador Caín y los ancianos del ministerio Gazel. Antes de convertirse en humanos, los cuerpos del ministerio alguna vez fueron parte de los elementos orgánicos en el circuito central que constituía Deus. Había dos tipos de elementos orgánicos. El tipo femenino se llamaba Anima, mientras que el tipo masculino se llamaba Aninus. También fueron creados con la capacidad adicional de convertirse en armas móviles fusionándose con maquinaria adecuada para su uso como armas de interfaz terminal para Leus. En otras palabras, esos Omnigears que usan Fe y sus amigos eran una forma de ese tipo de armas. El ministerio, que era Aninus, volvería a ser uno con su Anima separada en el momento de la resurrección de Dios. Fue entonces cuando decidieron extraer su propio factor genético de ciertos individuos de sus descendientes humanos que portaban los conjuntos de Adna apropiados. Todo para que cada uno de ellos pueda volver a ser uno con su respectiva Anima. Los humanos son todos descendientes de Caín y el ministerio Gazel. Nacieron de la persona, dieron a luz y se propagaron. Siguieron su programa incorporado para algún día resucitar al Deus gravemente dañado. Más de la mitad de Deus está construido con partes biológicas. Todas esas son personas que estaban destinadas a convertirse en piezas de repuesto para Deus. Los propios humanos son parte de Dios. Casi todas las personas están destinadas a convertirse en partes de Deus. Se podría decir que escaparon de ese destino al existir a través de múltiples generaciones. Deus se ha convertido así en el arma perfecta. Mian es el guardián del tiempo. El representante del Dios Deus, nació para guiar al pueblo hacia el camino de la resurrección de Dios. Ese Mian de allí y ellos son la misma existencia. Todos son partes de Deus. Todos cuidadores de humanos. El objetivo de Mian es poder completar su unificación con el fragmento final de Deus, el modificador del Zohar. El reactor de energía que cayó sobre este planeta y se convirtió en el Génesis, y ahora, en el Apocalipsis. Para calmar esto, pasemos al momento donde Faye se enfrentó contra Wiesemann. Más adelante Shian se encontraría con Zepir quien le platicaría sobre. El lugar de descanso de Dios, Manon. La fuente de la sabiduría divina, Rafael. Y las reliquias anima que fueron creadas por esa misma sabiduría. Además de estas hay una leyenda más. Zohar. El reactor de energía, la fuente de energía infinita del Dios Deus. Mian también afirmó que es la fuente de los poderes del éter y la fuerza impulsora de todos los Gears. Es el lugar que contiene la fuente última del poder de este mundo. Se dice que solo aquel que tenga el destino correcto podrá descubrir su ubicación. Perdiendo toda fe en la humanidad, Lakan buscó su poder, Lakan se convirtió en Graf y el mundo se derrumbó. Esta tragedia ocurrió debido al ansia de poder del pueblo. Ni siquiera Zepir pudo detenerlo en su momento. Y ahora, Faye es el que tiene el mismo poder que Graf. Un poder que debía ser sellado. Sé que hasta el momento he indagado demasiado en los trastornos de Faye y su lore, pero es que tampoco hay tantas hazañas por mencionar. La mayoría de batallas que hay en el juego son in-game, y las guías tampoco mencionan algo resaltable de los jefes para hacer un scaling. Lo más seguro es que las hazañas vayan desde edificio hasta montaña. Por esa razón no perdí tiempo mencionando lo mismo y me enfocaba en otros temas. Regresando a esos temas, Faye llegó a un lugar que no conocía. Ahí se encontró aquel que reside dentro de Zohar. El principio y el fin. El primero y el último. Algunos se referirían a él como Dios. Desde cierto punto de vista, es correcto verlo como tal. Pero al mismo tiempo no lo es. Él también soy parte de Faye. Se define por cómo lo observa la gente. Faye en realidad está hablando con una versión virtual de él que el mismo Faye crea. Es su percepción de Dios. En una palabra. Existencia. No tiene forma física, es una existencia de una dimensión superior. Un lugar que no se puede percibir. Pero en términos entendibles, es un mundo donde todo actúa como una especie de ondas. Es la fuente de este universo de cuatro dimensiones. El lugar donde se controla el tiempo y el espacio. El vacío fluctuante. La existencia de onda. O también llamado The Wave Existence. Hace mucho tiempo que se creó un modificador o un motor pseudo perpetuo de energía infinita. Ese motor se llamó Zohar. Ese reactor fue creado por un pueblo antiguo de otro planeta para alcanzar lo que se considera la máxima energía posible dentro de este universo de cuatro dimensiones. Finalmente, esas personas usaron ese mismo motor para crear el arma de invasión interplanetaria definitiva, Deus. El Zohar fue utilizado como su principal fuente de poder. Pero sucedió lo inesperado. Durante las pruebas de conexión del Zohar con el recién completado Deus, el motor comenzó a examinar infinitos fenómenos potenciales. Al requerir energía, el motor conectó esta dimensión con el espacio dimensional superior. Como resultado, ese reactor se fusionó o sincronizó con la existencia de ondas en esa dimensión superior. O sea The Wave Existence barra Dios. The Wave Existence descendió del punto de contacto creado por la máquina a través del camino de ese pivot, o el dominio en el que te encuentras ahora, y encarnó en el mundo de cuatro dimensiones. Después de advenir al mundo de cuatro dimensiones, para estabilizarse aquí, tuvo que cambiar, o materializar, su forma y entrar en el motor modificador. En otras palabras, quedó atado al Zohar, la jaula de la existencia carnal. Desde el momento en que estuvo atado al Zohar, siempre quiso regresar a su propia dimensión. Y llegó a una conclusión. Tuvo que revertir el proceso por el que pasó para llegar aquí. Debe ser liberado por aquel que inculcó dentro de él una característica especial de esta dimensión, la voluntad. Ese es Fei. Fei, el contacto, le dio un atributo especial de ser humano cuando lo observó. Le dieron la voluntad de una madre. Después del descenso de The Wave Existence, Fei tuvo contacto con el motor modificador, Zohar. Como contacto, siendo solo un niño, Fei definió su existencia con su deseo de volver con su madre. Así The Wave Existence vino a preparar el testamento de la madre. Ese testamento es el Jaim. La voluntad de The Wave Existence se encarnó a través de una biocomputadora que era vital para Leus. Después de combinarse con él, la biocomputadora evolucionó sus funciones y esa bioplanta generó un elemento central. Esa es Eli. El contacto de Fei dividió a The Wave Existence. Su forma física o carne permaneció en el Zohar, mientras que su voluntad entró en el Jaim y su poder entró en Fei. Por eso esperó para unirse a Fei. Y ahora se ha cumplido. El único deseo que le queda es romper esta jaula de existencia carnal. Para poder hacerlo, debe volverse perfecto combinándose con el Jaim, así como con su otra forma física dividida, Deus. La única manera de regresar a su dimensión original es destruir ese cuerpo físico. En el mundo de cuatro dimensiones, el Zohar es perfecto, así que para destruir al Zohar necesita la fuerza que le fue atribuida a Fei. El Zohar solo puede ser destruido por las manos del contacto. Es decir, Fei, Zohar y Deus son uno. Edi está ligada al sistema por la voluntad de otro de volverse uno con The Wave Existence. Para liberarla, es necesario destruir ese mismo sistema que sirve como arma Deus. Sin embargo, al haber sido creado como un arma, el sistema Deus busca unificarse con todos ustedes para un propósito diferente al de The Wave Existence. Originalmente, su liberación debería haber sido realizada por The Wave Existence, el que desea regresar a la dimensión superior. Pero también está ligado al sistema tal que Fei es el único que puede liberarla del hechizo. Así como Deus y The Wave Existence son inseparables, Fei y Yei también lo son. El contacto y la resultante transferencia de poder y voluntad entre Fei y The Wave Existence probablemente influyeron en la división de la personalidad de Fei. Más adelante volvieran a enfrentarse contra Deus. Esta vez en su forma final. El Merkava era simplemente el barco de Vix. Deus evolucionó mediante el uso de las nanomáquinas de Krellian hasta convertirse en un arma a escala planetaria y comenzó a terraformarse. Estaba intentando convertir todo este planeta en un arma. Finalmente se encontrarían con Deus. Esperaban poder enfrentarlo sin usar el poder de Fei, lo cual le permitirá usar todo el poder del Xenogear para derrotar a Deus y salvar a Eli. Deus estaba irradiando una enorme cantidad de energía. Parece como si algo que estaba sellado hasta ahora se hubiera liberado de repente y estuviera creciendo enormemente. Esa era The Wave Existence. The Wave Existence acaba de ser liberada de su jaula de existencia carnal en el Zohar. Probablemente esté intentando regresar a la dimensión superior de la que vino originalmente. Es como una onda de choque inducida por el desplazamiento dimensional. Shitan mencionó que desbordar tanta energía como esa podía alquilar todo el planeta. Deus tiene energía más que suficiente para destruir un planeta entero. Casi toda la maquinaria, incluidos nuestros Gears, están fuera de servicio debido al cierre de Zohar. No había nada que nadie pudiera hacer, era el fin para todos. Deus está liberando la energía restante y está comenzando a acelerar. Si continúa acelerando a este ritmo pronto abandonará la atmósfera. Sin Zohar, la fuente de energía para los demás Gears, el único Gear que ahora permanece activo es el de Fei. Solamente su Gear seguía funcionando. Al igual que Deus, su Gear y Fei hicieron contacto con Zohar. Son los únicos que pueden movernos ahora. Fue así como Fei alcanzó a Deus por los cielos, hasta que la atmósfera cambió drásticamente. Y Fei llegó nuevamente a un lugar desconocido. Posiblemente se encontraba dentro de Deus, donde se encontraba Eli. Sin embargo no era así. Su cuerpo real no es más que un objeto físico. Simplemente ha sido absorbido por la capa exterior de Deus. Solo su conciencia está aquí. Por supuesto, la chica que percibe frente a él tampoco es un ser verdadero. Su conciencia simplemente está creando su imagen. El camino de Sepirot ha sido conectado. Nadie puede impedir que Dios regrese a su mundo ahora. El momento en que todo empezó. El lugar donde todas las cosas eran una. Antes del comienzo del universo, en las olas ondulantes de la dimensión superior, todas las cosas eran una. Fueron las olas que se derramaron desde allí las que crearon este universo de cuatro dimensiones. La humanidad y las almas de la humanidad que nacieron de allí, son meros restos de esas olas derramadas. Después de esta conversación se enfrentaría contra Uruvolus. Aquí si puedo decir que debido a las circunstancias del encuentro. Fei derrotó a una entidad abstracta, incorpórea y probablemente metafísica. Después de derrotarla pudo salvar finalmente a Eddie. Fei tiene una técnica que le permite replicar el Big Bang, afectando el universo de cuatro dimensiones. Estaría explicar por qué el verso de Xenoseries no es Outerverse y me estoy arriesgando. Porque ni he jugado los demás títulos como la trilogía de Xenosaga ni la trilogía de Xenobladex Bronicles. Pero ni es necesario ya que la mayoría de Power Scaling lo sacan de la Perfect Leader de Xenosaga III. Así que pasemos a ella. Debes saber que la serie cuenta con dos planos de existencia. El dominio superior y el dominio inferior. El dominio superior trasciende el dominio inferior de la humanidad. Es el dominio donde existe Udo. Los dos dominios poseen un vínculo íntimo, como si estuvieran fundidos sin ser mundos separados. Pero, a pesar de ello, son existencias que se vuelen la una a la otra y no pueden verse. ¿Cómo es posible que dos dominios no puedan separarse el uno del otro siendo lugares completamente distintos? Los dominios superior e inferior no son más que uno de los elementos que componen el universo. Además, cabe pensar que existen muchos dominios inferiores. También, fundamentalmente, es imposible que las existencias del dominio inferior reconozcan al superior. Sin embargo, como se ve en el diagrama, debido a la interferencia de Udo, se hace posible que el dominio inferior reconozca a Udo. En ese tipo de estado, si es posible acceder a Udo desde el dominio inferior, entonces una gran cantidad de energía del dominio superior puede fluir hacia el inferior. Los nombres dados superior e inferior a los dominios no son más que nombres relativos. Es como la tercera dimensión es a la segunda, o como la cuarta dimensión es a la tercera. Cada uno posee un eje temporal y espacial individual, pero en su conjunto son elementos que forman un solo universo. Además, se desconoce incluso si el concepto de tiempo del dominio inferior existe o no en el dominio superior en primer lugar. Pero independientemente de ello, aunque el papel y la función existentes difieran en cada uno debido a su diferencia de estructura, el dominio inferior es indispensable para el superior, y el superior es necesario para el inferior. Esto se debe a que forman un universo único con ambas partes incluidas. Por lo tanto, la disfunción y el colapso de uno ejercerán también un efecto sobre el otro. Además, universo dimensional es un término que se refiere al dominio inferior. En el dominio inferior, donde existe la humanidad, coexisten dos dominios mutuamente complementarios. El dominio de los números reales y el de los números imaginarios. Una estructura de doble capa similar a esta también existe en el dominio superior. Sin embargo, la existencia de la humanidad en el dominio inferior desconoce en qué estado se encuentra la estructura de doble capa del dominio superior. Esto se debe a que es imposible percibir y comprender la estructura de un dominio superior desde un dominio inferior. El dominio inferior es una sola unidad, a la vez que posee dos dominios. El dominio de los números imaginarios y el dominio de los números reales. Esa estructura compleja es en sí misma la razón subyacente por la que nace la profundidad en nuestras vidas, por la que sentimos misterio en el mundo y por la que creemos en posibilidades infinitas. Complementándose mutuamente, los dominios de los números reales y de los números imaginarios, ¿qué tipo de conexión existe entre ellos? Como se ve en el diagrama de la izquierda, diversas situaciones producidas en el dominio de los números imaginarios producen un efecto en el dominio de los números reales. Por ejemplo, cuando un testamento o una gnosis interfiere con la conciencia de Shion que existe en el dominio imaginario, ese efecto también aparece en Shion en el dominio de los números reales. También, como se ve en el diagrama de la derecha, cuando las funciones de la carne en el dominio de los números reales cesan, en otras palabras, cuando el cuerpo muere, la conciencia de la persona en el dominio imaginario ya no puede retener la individualidad y es absorbida por el inconsciente colectivo. Los dominios de los números reales e imaginarios están en una relación en la que se afectan mutuamente. El dominio inferior se organiza según los dominios de los números imaginarios y reales. El dominio de los números imaginarios puede describirse como el dominio de la conciencia, o el dominio de los conceptos, o quizás incluso el dominio del alma. Y el dominio de los números reales se considera el dominio de la sustancia. Estos dos dominios existen como dos caras de la misma moneda, y todas las cosas que existen en el dominio real, el dominio material, también existen en el dominio imaginario, el dominio espiritual. Esto se habría considerado similar al mundo del alma del que hablan las religiones que existieron en muchos números en la época de la Jerusalén perdida. La muerte de una persona se reconoce típicamente como el cese de las funciones del cuerpo que existe en el dominio de los números reales. La carne que ha dejado de funcionar no volverá a moverse, y como las funciones del cerebro han cesado, también significa la muerte del espíritu. La muerte cerebral, que se había convertido en una cuestión delicada en la época de Jerusalén perdida, significaba la muerte del espíritu debido al cese de las funciones del cerebro. Esta es la comprensión de la situación desde un punto de vista extremadamente real. Durante este tiempo, en el dominio imaginario, ocurre el siguiente fenómeno. Mientras la carne está funcionando en el dominio real, se forma un concepto de individualidad, y la conciencia del cuerpo, o mejor dicho, la existencia en el dominio imaginario que había estado existiendo en separación de los demás, debido al cese de las funciones de la carne, pierde ese punto de apoyo, y su concepto de individualidad se desvanece al consumirse en el flujo de todo el cuerpo de conciencias llamado el inconsciente colectivo que existe en el dominio imaginario. Esta es la muerte de una persona desde el punto de vista del dominio imaginario. Sin embargo, eso no significa que todas las conciencias terminen unificándose con el inconsciente colectivo. Tomemos por ejemplo, una conciencia que se ha convertido en testamento, o una conciencia que se ha convertido en gnosis. Este fue un pequeño vistazo a lo que ofrece la cosmología de Xenoseries, como pudieron ver no es tan compleja. Sin embargo a través de esta información es donde dicen que la cosmología de Outerverse alta, ya que supuestamente cada dominio tiene infinitas dimensiones superiores e infinitas capas. Pero como pudimos ver no es así. Esto también lo sacó a colación ya que a través de esta información y con el hecho de que Fei posee el poder y una conexión con The Wave Existence lo escalaría directamente a Outerverse de igual manera. Pero también recordemos que The Wave Existence estaba atrapado en una jaula, una metáfora clara al universo de cuatro dimensiones barra dominio inferior. Y su propósito era regresar a su dimensión superior barra dominio superior. Por ello Fei solo tendría una parte del poder de The Wave Existence limitándose a cuatro dimensiones. No por nada también tiene el poder de destruir el Zohar así como usar su infinito poder, que pueden utilizarse para gobernar un número infinito de mundos paralelos y otorgar a los usuarios un control total sobre el reino de la posibilidad, que alberga todos los universos. Los usuarios del Zohar también pueden colapsar todos los resultados posibles en un único punto cero, momento en el que se desvanecerán y serán destruidos. En el apartado de Axe tenemos, Artes Marciales. Fei es un experto en combate. Con el poder del Zohar adquiere habilidades como, Realidad Subjetiva, Manipulación de Probabilidad, Manipulación de Realidad, Manipulación de Energía, Manipulación de Espacio-Tiempo, Manipulación de Alma, Manipulación de Materia, Manipulación Mental, Borrado Existencial. Posee resistencia a todo lo anterior. Con el poder de The Wave Existencia adquiere, Manipulación Conceptual, Manipulación de Causalidad, Manipulación Cuántica, Manipulación de Trama, Inmortalidad, Incorporeo, Manipulación de Destino, Manipulación de Vida y Muerte, Manipulación de Información, Manipulación de Vectores, Manipulación de Leyes, Manipulación Biológica, Regeneración. Y este fue el video del mes, espero que les haya gustado y se hayan entretenido. No olviden dejar su like y compartir el video con sus amigos, nos vemos en la próxima con más videos. Adiós.